Si me preguntaron cuáles son, en mi opinión, los más grandes pintores del siglo XVII, mi respuesta sería inmediata. Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Poussin y Velázquez. Reconozco que no es fácil encontrar el hilo común que recorre a todos ellos. Hay cierta lógica en unir Caravaggio, Rembrandt y Velázquez. Los tres rompieron con la tradición clásica y, en mayor o menor medida, se inspiraron en la naturaleza, en el sentido de una naturaleza vista sin mediación alguna. Poussin es evidentemente una figura definitoria de la tradición clásica. Mientras que Rubens dominó la gran corriente de la pintura occidental, infundiendo energía y componentes intelectuales a casi todas las tradiciones pictóricas que existían en su época. Pero en la mayoría de los aspectos son pintores distintos. Ello no es de extrañar. El sello de su genio se compone de originalidad, individualidad e imaginación. Desde el punto de vista del historiador del arte, hay entre ellos una diferencia importante que quizás no es tan perceptible para los no profesionales. Me refiero al carácter de la información que tenemos para reconstruir sus biografías. Información sobre aspectos como la vida que llevaron, las opciones que eligieron, las personas con las que trataron, lo que pensaban de su compromiso con las tradiciones de su arte. Es decir, sobre una serie de cuestiones que han de tenerse en cuenta al analizar el proceso creativo de todo artista. Aunque nos han enseñado hasta que las fuentes primarias están sujetas a interpretación, es a pesar de todo innegable la satisfacción que nos produce escuchar a los propios artistas y a sus contemporáneos, a los testigos de su participación en el mundo del arte y la cultura. Por eso, merece la pena que dediquemos ahora unos minutos a las fuentes en las que basamos nuestro conocimiento de estos pintores. Caravaggio, claro está, no escribió ni una sola palabra sobre sus intenciones como artista. No obstante, los documentos que tenemos sobre su vida y los testimonios de personas que le conocieron son lo bastante completos para que podamos analizar sus metas artísticas y reconstruir con cierto detalle su biografía. Hoy, Caravaggio es un personaje famoso, su vida es melodramática y está marcada por una conducta agresiva hasta el extremo de llegar al asesinato por su libertad sexual, por el carácter audazmente innovador de su pintura y por una muerte penosa y prematura. Apenas pasa un año sin que tengamos un nuevo libro o una nueva exposición sobre alguna parte o alguna vertiente de su corta carrera. Desde el punto de vista de la historiografía, la vida y el arte de Rembrandt son comparables a las de Caravaggio. Aunque el maestro holandés no dejó constancia escrita de cuáles eran sus objetivos como artista, su vida es ampliamente documentada y sus principios básicos son bien conocidos. Como era un artista célebre, sus actividades fueron observadas y registradas por sus contemporáneos más cercanos. Podría decirse que sus últimos años, marcado por la pérdida y la tristeza, constituyen un prototipo del gran artista que, sobreponiéndose a infinitos problemas, es capaz de crear grandes obras que son incursiones en su alma, un alma que así desnudaba ante quienes las contemplaba. En cuanto a Rubens, podríamos decir que su vida y su arte están súper documentadas. Su red de amigos, clientes y admiradores se extendía por toda Europa y se mantenía en contacto con ella a través de la correspondencia. Sus cartas, de las que tenemos alrededor de 250, el micrófono ha decidido de no escuchar más la conferencia. A ver, creo que tengo. Sus cartas, de las que tenemos alrededor de 250, nos permiten entrar en su mundo privado y en su mundo público y entender algunos de los motivos que le llevaron a crear la obra que creó. También abundan las fuentes con las que podemos reconstruir la vida y el arte y el pensamiento de Nicolas Poussin. Su correspondencia, sobre todo la que mantuvo con el francés Roland Freyat, Señor de Chantalou, su relación con un círculo de eruditos interesados por la antigüedad clásica en especial, Cassiano del Pozzo, y la biografía que muy pronto, en 1672, escribió Giovanni Bellori, nos abren muchas ventanas por las que podemos asomarnos a su vida y a sus opiniones sobre el arte en el que fue gran maestro. Velázquez es, en cierto modo, un caso aparte. Caravaggio, Rembrandt, Rubens y Poussin alcanzaron la fama ya en su tiempo. Velázquez, en cambio, era poco conocido fuera de la corte madrileña. Por fortuna, contamos con una notable documentación sobre algunas de sus actividades, especialmente sobre las que desarrolló tras volver de Italia en 1630. En el valiosísimo corpus documental que publicaron en el año 2000, Ángel Atelido y sus colaboradores reúnen casi 450 documentos sobre el pintor y su familia inmediata. Aunque es verdad que en su mayoría son documentos generados por sus obligaciones y responsabilidades en la corte de Felipe IV, podemos unirlos, como las piezas de un mosaico, a otras fuentes contemporáneas para hacernos una idea aproximada de lo que fue la vida y el arte de un hombre tan reservado como él. Trataremos ahora de extraer de esas fuentes algunos hilos que nos hablan de Velázquez como ser humano, pues nos ayudarán a entender mejor su obra. La primera biografía propiamente dicha la escribió Antonio Palomino. Su texto, que constituye la tercera sección de un libro intitulado Museo Pictórico y Escala Óptica y publicado entre 1715 y 1724, le sitúa en el mapa cultural de Europa. Esa sección se titula El Parnaso Español Pintoresco Laureado y apareció en 1724, casi 75 años después de la muerte de Velázquez. Palomino, que también era pintor, pudo obtener información de personas que habían conocido al maestro y que, siendo más jóvenes que él, aún vivían en Madrid en 1678, el año en que llegó a la capital procedente de su Córdoba natal. Pero Palomino, cuando se puso a escribir su biografía, tenía en mente un propósito muy concreto, que era presentar a Velázquez como paradigma de la nobleza de la pintura. Por eso, su texto es en parte biográfico y en parte agiográfico. Pese a todo, la biografía de Palomino ha resistido la prueba del tiempo y, a menos que se muestre lo contrario, los detalles que ofrece pueden considerarse veraces. No hace falta decir que no contamos con textos del propio Velázquez, salvo sobre cuestiones muy prosaicas. Las ventajas financieras de su cargo en la corte al servicio de un mecenas rico que le admiraba liberó a Velázquez de las incertidumbres del mercado de arte. Una consecuencia no pretendida de este mecenasco real fue que sus creaciones se quedaron en los palacios del rey de España. Hasta principios del siglo XIX fue realmente poco conocido fuera de Madrid, aunque no dejó de despertar la admiración de influyentes escritores y pintores españoles. Evidentemente, las meninas grabadas por Goya. El punto de inflexión de su recepción crítica fuera de España fue la apertura del Prado de 1819 que al fin permitió que los viajeros extranjeros reconocieran plenamente la altura de su genio. No obstante, hasta los últimos años del siglo XIX no se penaron de una manera más sistemática los archivos en busca de documentación. Veamos ahora lo que nos dicen de manera directa o indirecta las fuentes y los documentos. Sobre su juventud en Sevilla de 1599 a 1623, la fuente esencial es Arte de la Pintura de 1649 tratado que escribió Francisco Pacheco maestro y después suegro de Velázquez. Es el retrato de Pacheco por Velázquez. Al leer a Pacheco deducimos que Velázquez fue primero un niño prodigio y después un artista independiente rebelde incluso. Sus primeros cuadros son un desafío al canón idealizante de su maestro quien admiraba por encima de todos a Miguel Ángel. Pacheco le perdona a su alumno estrella que se salga de ese camino y busque su inspiración en la naturaleza. En su vida personal Velázquez fue una persona convencional. En 1618 contrajo matrimonio con Juana Pacheco hija de su maestro y con una única excepción que sepamos fue un esposo fiel. Esa excepción documentada se refiere a su relación con una mujer en Roma durante su segundo viaje a Italia en 1649 y de esa relación nació un hijo Antonio del que después no sabemos nada más. Son bien conocidos sus ambiciones sociales que en última instancia se derivan de las enseñanzas de Pacheco sobre la nobleza de la pintura aunque esta reivindicación se había iniciado en Italia muchas décadas antes. Podríamos decir que Velázquez fue un hombre paciente a la espera de su oportunidad se trazó un plan con mucha antelación y fue acumulando cuidadosamente el capital social que necesitaba para ser nombrado en 1659 caballero de la orden de Santiago objetivo que tardó casi 30 años en alcanzar. Podemos estar seguros de que Velázquez no se inelanó en los conflictos que le enfrentaron a sus colegas. Su designación como pintor del rey provocó la dura oposición de pintores que tenían cargos en la corte sobre todo de Vicente Calducho que reconocía a un adenidizo en cuanto lo veía y que se puso furioso cuando aquel pintor de provincias que ignoraba los principios del arte con mayúsculas se encombró sin esfuerzo a la más alta del escalafón de pintores reales. La rivalidad no dejó de crecer hasta que estalló en la famosa competición de 1627 que enfrentó a Velázquez con los veteranos de la corte Vicente Calducho Eugenio Cagés y Angelo Nardi todos los cuales eran italianos o de origen italiano y habían sido nombrados durante el gobierno del duque de Lerma. Velázquez fue llamado a la corte gracias al sucesor de Lerma el conde duque de Olivares quien llegó al poder en 1621. Uno de los objetivos de Olivares era limpiar la corte de las criaturas de Lerma. La versión que pintó de la expulsión de los moriscos de España por Felipe III, cuadro hoy perdido, que era el tema de la competición, fue declarada vencedora. Aquella competición es un hecho infrecuente infrecuente en la historia de la pintura española. Que yo sepa, no hubo nada parecido hasta el reinado de Carlos III cuando en 1781-84 los pintores reales, entre ellos Goya, realizaron cuadros de altar para la Iglesia madrileña de San Francisco el Grande. No tengo en cuenta los concursos anuales que celebraba la Real Academia de San Fernando. A partir de ese momento nada detendría a Velázquez. Fue un ascenso fulminante, el triunfo final de un hombre que había pasado años y años preparándose para ello. Esa feria de terminación podía convertirse a veces en arrogancia. Tenemos un buen ejemplo en la manera de firmar entre comillas la rendición de Breda que formaba parte del conjunto de doce cuadros de batallas que decoraban el Salón de Reinos de Buen Retiro. Siguiendo una costumbre bien consolidada Velázquez incluyó una hoja de papel lo que se llama un cartelino en los que los pintores solían poner su firma. Sin embargo en la rendición de Breda el papel está en blanco. Los tres cuadros de batallas para ese mismo conjunto realizó Vicente Calducho su rival durante tanto tiempo presentan en un lugar muy visible largas inscripciones en latín en las que figura el nombre del pintor. En lo que a Velázquez se refiere él estaba seguro de que cualquier aficionado bien informado sabría que sólo él podría haber pintado la rendición de Breda. por lo tanto no se necesitaba un texto que le identificara. Calducho había perdido una vez más. En esa misma línea hay que entender la costumbre de Velázquez de no terminar cuadros que se le encargaban ni siquiera cuando el origen del encargo era el propio monarca. Se ha atribuido esa costumbre a un rasgo de su personalidad la llamada flema término que tiene una connotación de lentitud adobada con un pizca de pereza. Sabemos que Velázquez era capaz de acabar un cuadro en sólo cuatro o cinco días. Eso es lo que tardó según los documentos en pintar el retrato de Felipe IV en Fraga o en la Frick Collection de Nueva York. Por alguna razón Felipe IV toleraba ese comportamiento con una resignación difícil de entender. El monarca escribió en una carta del 3 de junio de 1653 que aún no podía enviar unos retratos presumiblemente de miembros de la familia real que tenía que pintar Velázquez. No estaban terminados y Felipe pensaba que no había más remedio que esperar. Estas son sus palabras exactas. Los retratos procuraré que vayan presto, aunque no me atrevo a poner punto fijo porque Velázquez me ha engañado mil veces. En el contexto de los artistas de corte de la época, estas palabras son increíbles. Un pintor real que no cumplía las órdenes del soberano más poderoso del mundo, quien a su vez se resignaba a esperar hasta que su criado encontrara el tiempo necesario para cumplirlas. ¿A quién hay que achacar esta extraña situación, la tortidez del pintor o al débil carácter del monarca? Velázquez tenía ambiciones sociales y también materiales. Con su salario y sus gratificaciones o mercedes, se hizo rico. Tras su muerte en agosto de 1660, dos funcionarios de la corte, uno de los cuales eran su yerno y principal ayudante Juan Martínez de Manzo, realizaron el inventario de lo que había en sus aposentos, situados en el cuarto del príncipe del Alcázar. Los enseres de su casa indican que su situación económica era muy desagrada. Los especialistas se han fijado especialmente en los cuadros que tenía, unos de su mano y otros de artistas que podemos identificar, y han prestado menos atención a los muebles y el contenido de su armario, pero hay que recordar que en el siglo XVII la ropa de calidad y las alfombras turcas eran más caras que la pintura. Abandonaba en su vivienda las piezas de artes decorativas, muchas de las cuales contenían materiales preciosos o semipreciosos como gemas y piedras raras. Es imposible imaginar aquella opulencia sin leer el inventario. Contiene un total de 538 objetos sin contar los libros, muchos de ellos de carácter utilitario, sin duda, pero también adquiridos con el propósito de aparentar lujo y estatus. En suma, Velázquez se fue abriendo pasa por los vericuetos de la vida de la corte con la meta de reinventarse a sí mismo como un artista que era, además, un caballero. Desde sus modestos comienzos en Sevilla había logrado ascender a la buena sociedad, tener un excelente cargo en la corte y vivir como los miembros de las clases altas. Dadas sus ambiciones sociales y económicas, podemos entender por qué llegó fríamente a la conclusión de que le convenía más dedicar su tiempo al rey que a pintar el retato de su majestad. Se entiende así que pintara mucho menos a partir de 1640. para algunos miembros de la nobleza el arte de la pintura era una forma de trabajo manual que a Velázquez ya no le podía dar mucho más en términos de riqueza y gloria y en aquellas circunstancias podría ser incluso un obstáculo para alcanzar sus objetivos. El Velázquez que podríamos llamar privado es en efecto muy privado. Al no contar contextos suyos de tipo personal desconocemos por completo los aspectos más personales de su carácter o la forma en que se relacionó con sus familiares y amigos. Cierta idea de lo que pudo ser vida doméstica nos da un cuadro de Mazza La familia del pintor en Viena. Es una obra fascinante que plantea numerosas preguntas sobre las que no tenemos respuesta y no es este el lugar adecuado para tratar de responderlas. Aceptemos por tanto que el retrato representa a la familia de Velázquez que en cierto sentido es también la familia de Mazza pues se había casado con su hija Francisca. Claramente no es la vivienda de un pintor medio oficio en el que pocos podían permitirse tantos metros cuadrados. Al fondo un pintor está trabajando en un retrato de gran formato. Por lo mucho que hemos estudiado la obra de Velázquez se trata con toda probabilidad de una versión del retrato de la infanta Margarita en el Prado cuadro que la mayoría de los especialistas considera hoy pintado por Mazza. ¿Podríamos verlo como una versión doméstica de las meninas? Es una familia bien criada y bien aumentada. Posee medios suficientes para llevar una vida cómoda y pues si quedaba alguna duda sobre la elevada condición del artista se incluye su escudo arriba a la izquierda. Esta representación del hogar de los mazos es lo que más nos ayuda a imaginar lo que fue la vida doméstica de Velázquez. Si salimos de su círculo familiar para pasar al de sus amistades sabemos que se llevó bien con algunos colegas de la corte. Dos nombres encajan en esa idea. Caspar Fuencelida que era grefier y que fue uno de los albaceas testamentarios y Lázaro Díaz del Valle que escribió una breve aunque fragmentaria biografía del pintor. recientemente se ha estudiado la relación de Díaz del Valle con Velázquez pero a mi juicio merecería la pena investigar más sobre otros miembros de ese grupo. Fuera de los límites de la corte Velázquez se mezcló con escritores poetas y dramaturgos reproduciendo en cierto modo las actividades del grupo de intelectuales que había promovido Pacheco en Sevilla. Las interacciones con ese círculo de amistades en Madrid las ha sacado a la luz Javier Portús en una serie de trabajos publicados a lo largo de los últimos 20 años. Antes de las investigaciones de Portús yo dudaba que Velázquez hubiera obtenido muchas claves del mundo de la literatura pero hoy estoy convencido de que el pintor y los escritores estaban labrando un mismo terreno cultural. Al igual que la literatura de la época la pintura estaba abierta a diferentes niveles de interpretación. Los poetas madrileños celebraron la aparición de la nueva estrella que era Velázquez aunque hay que decir que sobre todo pusieran su talento al servicio de la fama y la gloria de los modelos determinados por el general Felipe IV. Los escritores contribuyeron también a defender el principio de que la pintura era un arte liberal. El más conocido defensor del arte de Velázquez y del arte de la pintura en general es tal vez Francisco de Quevedo. quien fue retratado por el maestro. En sus silvas probablemente escritas en 1629 pero no publicadas en 1670 Quevedo es un pionero en la valoración de la innovada técnica de Velázquez. Dice y por ti el gran Velázquez ha podido diestro cuanto ingenioso así animarlo hermoso así dar a lo mórbido sentido con las manchas distantes que son verdad en él no semejantes. El poema continúa en esa misma línea. Es lógico que pensemos que Quevedo en un momento en el que aún contaba con el favor del conde duque de Olivares estaba siguiendo la línea oficial. Olivares había arreglado el nombramiento en la corte y había aposto por su éxito. No obstante tanto el poema como el retrato indican que estas dos célebres figuras del signo de oro el sutil poeta y el sutil pintor se habían conocido y habían conversado. ¿Cómo se despende de estas pocas observaciones sobre la vida privada de Velázquez que he extraído de testimonios indirectos aunque tenemos colmar importantes lagunas para llegar a conocer bien al hombre al que vemos ante el caballete en las meninas? Tenemos claro está lo que dicen sus cuadros que aunque no contengan revelaciones explícitas tienen todavía mucho que decirnos sobre nuestro enigmático artista. No obstante antes de comentar esa fuente de información hemos de enfrentarnos al problema de su autenticidad con lo que nos entendramos en un mundo terrible. El número de cuadros auténticos está en torno a 110 120. En el centro de ese grupo hay una serie de obras cuya autoría nadie discute la mayoría de los cuales están en el prado y proceden de la colección real. Añadir obras nuevas a ese canon es una tarea enormemente difícil. Hoy más que nunca porque los precios se han disparado y la oferta ha caído en picado. No faltan candidatos. Pueden jurarles que recibo como mínimo dos consultas al mes sobre cuadros que son como se dice hoy wannabes de Velázquez es decir aspirantes a ser de Velázquez. Raras veces respondo a esas peticiones. Sus propietarios están convencidos de que han encontrado una mina de oro. Por lo general han hecho una sumaria investigación que a su juicio despeja cualquier posible duda sobre la autoría de Velázquez. Aporten en su apoyo de sus tesis datos sobre su procedencia. Citan la bibliografía cuando existe. Se han gastado dinero en análisis de restauración y en obtención de datos técnicos y añaden las opiniones favorables de especialistas de hace nada menos que 50 años, aunque algunos son de cosecha más reciente. Lo que falta en esas obras es calidad. Los propietarios y los anticuarios no responden con ecuanimidad cuando mi directo es negativo. Ya han explotado previamente la mina de oro y esperan comprarse un Ferrari y un villa junto al mar en la costa azul y pagar el desorbitado precio de las matrículas de sus hijos y hijas en Harvard. Ya he escrito en otras ocasiones sobre los riesgos y los escollos del juego de hacer atribuciones. Por un lado, esas consultas tienen algo de invasión en mi vida y me quitan mucho tiempo que prefería dedicar a mis propias investigaciones. Pero quizás la razón principal por la que las ignoro es que no quiero renunciar a mi libertad de cambiar de opinión. Para aclarar lo que quiero decir sobre esta cuestión, permítanme que pase de Velázquez a un artista francés contemporáneo suyo, Nicolas Poussin. El cuadro que se conoce como La Madonna de las Escaleras estaba considerado una de las joyas de la National Gallery of Art de Washington. En 1981 apareció otra versión de más calidad que había estado oculta en una colección privada francesa. Los especialistas en Poussin opinaron unánimamente que el cuadro de Washington era una copia realizada por un pintor muy dotado para esa función. El original lo adquirió el Cleveland Museum of Art. Los medios de comunicación se abalanzaron como buitres sobre el caso y al final se comprobó que el cuadro había salido legalmente de Francia en un contenedor de muebles. El barco que lo transportaba salió de la ave y pasó la aduana francesa. Esta historia nos remite a algunas observaciones que hice en la tercera conferencia de esta serie dedicada a las prácticas del taller. Decir sí o no a una atribución no es decir blanco y negro. Muchos cuadros están en el limbo de la incertidumbre y su atribución genera dudas o críticas de especialistas muy solentes. En una ocasión propuse que las atribuciones llevaran una etiqueta de advertencia. La expertización de un arte no es una ciencia. Que yo sepa, nadie me ha hecho caso. Hay otro factor que hay que tener en cuenta y que nunca se menciona cuando se habla de atribuciones es la rivalidad personal entre especialistas. La rivalidad, estoy convencido, forma parte del género humano. Se inició con Caín y Abel y sigue existiendo hoy. Casi cada mes nos enteramos de alguna polémica sobre la autenticidad de una obra supuestamente importante, sea el Kuros del Getty o una escultura temprana de Miguel Ángel. la rivalidad deja al descubrimiento unas emociones que normalmente se reprimen, pues la realidad es que las controversias en materia de atribución pueden derivar rápidamente en lucha por el poder y la autoridad. Sé que es así porque he entrevenido en algunas de estas controversias y es a partir de esas experiencias mías como les doy a comentar ahora algunos ejemplos. Empecé estas observaciones recordando los peligros y los escollos de hacer atribuciones. Aunque creo que conozco muy bien a Velázquez, sé que no soy infalible. A veces hemos de tomar una dirección equivocada para acabar encontrando el camino correcto. Cuando se acercaban el centenario del nacimiento de Velázquez, las nuevas atribuciones empezaron a crecer. Una de ellas era una inmaculada concepción que había comprado un anticuario francés en 1990 por un millón de dólares en una sabasta en la que se atribuía provisionalmente a Velázquez. El anticuario hizo unos restauradores, lo limpiaron y estudiaron y lo sacó al mercado a un precio muy alto. No lo recuerdo exactamente, pero podría andar por unos 25 millones de dólares. Me pidió mi opinión y le dije que me parecía que podía aceptarse como una obra temprana del maestro. Alfonso Pérez Sánchez, exdirector del Museo del Prado y destacado especialista en la historia de la pintura española, discrepó con vehemencia y atribuó el cuadro al periodo juvenil de Alonso Cano, que había estado en el taller de Francisco Pacheco al mismo tiempo que Velázquez. Pérez Sánchez le aconso a Pierre Olson Berg, entonces director del Louvre, que abonara la idea de comprarlo. El Louvre todavía no posee una obra auténtica de Velázquez. Y luego Pérez Sánchez expresó su negativa opinión en tres publicaciones distintas. Su opinión se impuso. El cuadro se ofreció en Sotheby's en 1994 y no se alcanzó el precio de la reserva. Después desapareció de la vista hasta 2009, año en que el anticuario lo puso de nuevo a la venta. Me quedé asombrado cuando me enteré de lo que había comprado la Fundación Focas Abengoa para su colección del Hospital de los Venerables en Sevilla. Su asesor artístico era el doctor Pérez Sánchez. Esperé a ver cómo manejaba la Fundación la cuestión de su autoría. ¿Apoyarían la opinión de su asesor o tratarían de buscar una salida airosa a aquella delicada situación? Sin darle mucho bombo, se eliminó la supuesta intervención de Cano y el cuadro está hoy aceptado por todos como una importante obra juvenil de Velázquez. Pero Alfonso se mantuvo firme hasta el fin de sus días en su atribución a Alonso Cano. Otro caso es el de un cuadro que representaba a Santa Rufina y se atribuía a Velázquez. Salió a subasta y lo adquirió la Fundación Focus a Bengoa. Pero Sánchez se jugaba mucho con esta atribución y no era el menor de las razones el hecho de que Santa Rufina fue una de las patronas de Sevilla. Era difícil imaginar allí una combinación cultural más potente que Santa Rufina pintado por Diego Velázquez. Yo había expresado mis dudas sobre la atribución y me preocupaba mucho su estado de conservación que como máximo se podía calificar y regular. Un colega sevillano lo llamaba con sentido del humor Santa Rufina. Alfonso congregó a sus trupos y en la primavera de 2008 se celebró una exposición de cuadros comparables procedentes del Prado para reforzar la atribución. El catálogo de 100 páginas llevaba estudios de Alfonso Benito Navarrete Peter Cherry y Carmen Garrido jefe de la sección científica del Prado. Me tragué mi orgullo y acepté que los datos estaban contra mí. Tiene que haber cuadros que a uno no le gustan pero que pese a ello se deben aceptar como auténticos. Hay que añadir otra cosa. No todos los cuadros de Velázquez tienen la misma importancia. De hecho no es difícil separar las grandes obras de las obras secundarias. Todas las que se han aceptado como auténticas en los últimos tiempos son evidentemente obras menores. Añaden poco a lo que sabemos del gran pintor y a cómo le entendemos. La controversia sobre la autenticidad de la Santa Rufina se magnifó debido a circunstancias externas. Si es auténtico es una obra menor. Francamente dudo que vuelva a salir a marcar una obra importante si no sea el cuadro del duque de Westminster la lección de equitación del príncipe Balthasar Carlos. No obstante tenemos un número suficiente de grandes obras para confirmar el lugar que ocupa Velázquez en el firmamento de la pintura occidental una de cuyas estrellas más brillantes es Las Meninas. He dedicado mucho tiempo y mucha reflexión al estudio de este cuadro enigmático y he leído las numerosas interpretaciones que se han publicado. Hoy tengo la fuerte sensación de que padezco de SFLM, el síndrome de fatiga de las meninas. Me apresuro a añadir lo que me fatiga no es el cuadro, sino lo que se escribe sobre él. Parte de la culpa tiene Michel Foucault, cuyas reflexiones sobre las meninas hicieron que muchos autores se apuntaron a la caza de esa presa, como los sabuesos a que persiguen el astuto Zorro. No creo que Foucault esperara nunca la reacción que provocó su ensayo. Más descorazonadores fueron sus listos seguidores, cada uno de ellos más sagaz que el anterior. Tampoco ayudaba mucho la línea interpretativa que habían seguido los historiadores del arte tradicionales. Todos adolecían del mismo problema y es que se aferraban a algún detalle o rastro del cuadro que les abriera la puerta a una interpretación definitiva. pero en primer lugar debían aclararse algunas de sus ambitualidades cualquiera que fuera el coste de credibilidad que se pagaba por ello. ¿Qué es lo que está pintando Velázquez en el gran lienzo que tiene delante? ¿Dónde están el rey y la reina? ¿Qué significan los cuadros que se ven en el muro del fondo? ¿Qué finalidad y qué función tiene el espejo y cuál es su relación si la hay con la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Nos ayudará la emblemática a responder a estas preguntas o hemos de recorrer a la geometría y a las reglas de la perspectiva? Desesperado casi siento la tentación de abandonar pero el innegable magnetismo del cuadro me lleva a ocuparme de nuevo de ello. Un día estaba yo en el coche por Princeton y tenía la radio puesta. Estaban entrevistando a un cantante pop de cuyo nombre no me enteré. Sin embargo casi me salga de la carrera cuando escuché lo que a continuación les voy a contar. El entrevistador le pidió que explicara las intenciones de una canción que había escrito a lo cual él respondió de esta equívoca manera unos sacan unas cosas de ella y otros sacan otras. Con ello había dicho la última palabra sobre las meninas y sobre muchas obras maestras del arte sea visual o de otro tipo. La mezcla de grandeza y ambigüedad de que están hechas las obras maestras puede ser en efecto intoxicante. Conocemos algunos hechos relacionados con el cuadro gracias a la biografía de Antonio Palamino quien nos da los nombres de la mayoría de los personajes que aparecen en él. Palamino identifica también concretamente la estancia una de las que ocupaban Velázquez y su taller en el Alcázar de Madrid. Y fecha el cuadro en un momento muy tardío en la vida del artista pues afirma que cuando lo pintó Velázquez ya había sido nombrado caballero de la Orden de Santiago nombramiento que se produjo el 27 28 de noviembre de 1659 Velázquez murió el 6 de agosto de 1660 En cuanto a la calidad de la pintura Palamino hace suyas las palabras de Luca Giordano que fue pintor de corte de Carlos II entre 1692 y 1702 Dice y habiendo venido en estos tiempos Lucas Giordano llegando a verla pregúntale al señor Carlos II viéndole como atónito que eso parece y dijo señor esta es la teología de la pintura queriendo dar a entender que así como la teología es la superior de las ciencias así aquel cuadro era lo superior de la pintura las nuevas interpretaciones de las meninas suelen llegarnos en oleadas una lectura especialmente influyente o novedosa provoca una reacción incandina de rechazos y reelaboraciones la moda Foucault es sin duda un buen ejemplo de este respecto más duradera o eso me gustaría creer es mi interpretación del cuadro en el contexto de la corte y como un reflejo de la aspiración del pintor de ser nombrado caballero ahora mismo hay otra oleada a la que me gustaría sumarme este nuevo enfoque me resulta atractivo porque se centra más en los valores pictóricos del cuadro que en sus dimensiones textuales o iconográficas ninguno de los que han propuesto esta demasiado relacionado con los demás lo que tal vez explique porque esta línea interpretativa no ha llegado a constituirse el movimiento me refiero a publicaciones de Javier Portus y Giles Knox y posiblemente no ha traído la atención de los medios de comunicación porque no tiene nada de sensacional de hecho seguramente solo los historiadores del arte han tenido acceso a ella resumiendo en este enfoque se sitúa a las meninas en el contexto de la historia de lo que fue quizás el mayor debate teórico de los siglos 16 y 17 el debate sobre cuál era el requisito más importante para creer obras de arte con mayúsculas si el dibujo o el color hasta la época de Velázquez y incluido su época las opiniones más doctas habían declarado vencedor al dibujo veredicto que se apoyaba en la obra de Rafael y Miguel Ángel como líder del bando de los coloristas se citaba a Tiziano un gran pintor sin duda pero que no dominaba el arte de dibujo y manejaba con descuido el pincel en España no se aceptó del todo la sentencia pues las obras de Tiziano no se tenían en menos que las de ningún otro artista la privilegiada posición que ocupaba el veneciano se debía al mecenazgo de los austrias especialmente el fundador de la dinastía el emperador Carlos V su hijo Felipe II fue aún más entusiasta en la protección del pintor esa devoción de los austrias por Tiziano y de hecho por una pintura pictorista se intensificó aún más con Felipe IV quien buscó con avidez e incorporó a su colección importantes obras del maestro veneciano su otro pintor favorito era Pedro Paul Rubens de quien se pensaba que era el legítimo sucesor de Tiziano bien informado como estaba de las teorías del arte italianas no ignoraba Velázquez esa precedencia del dibujo sobre el color en un cuadro que pintó en Roma en 1630 la túnica de José demostró que dominaba las reglas de la pintura neoclásica en especial la que sumía el término afeti es decir el empleo de los gestos y las miradas para mostrar las emociones sin embargo como vemos en el resto de su producción Velázquez se puso parte de los coloristas y su técnica aborrezada dada la alta conservación que gozaba Tiziano y Rubens en la corte tampoco tenía otra opción y una vez que eligió esa opción Tiziano y Rubens se convirtieron en sus rivales como lo había Vicente Carducho en una fase anterior de su carrera y en Las Meninas aceptó el desafío Las Meninas es una demostración de la conquista de la naturaleza por el arte es un mureto a los que defendían que el criterio de excelencia era el dibujo y una afirmación del poder y las posibilidades del arte naturalista de la pintura pictoricista la intervención de Velázquez en el debate entre el dibujo y el color puede parecernos hoy un arcano la disputa se resolvió hace mucho tiempo sin que ganara ninguno de los dos y no afecta en modo alguno a la producción artística de nuestro tiempo sin embargo en el siglo XVII era un tema candente por desgracia Velázquez no podía participar obviamente en el debate pese a los elogios que después se fueron acumulados hablando sobre su obra maestra Las Meninas era un cuadro que estaba prisionero en el Alcázar de Madrid y prácticamente no lo vio nadie sino algunos pintores que pudieran acceder al Sancta Santorum en el que se encontraba era era un tesoro escondido hasta que como ya he dicho se trasladó al Prado en 1819 y fue entonces descubierto entre comillas por pintores franceses e ingleses que rápidamente se dieron cuenta de lo que aquella obra suponía y de cómo desafiaba a la tradición dominante de la pintura clasistante o idealizante el primer aspecto del problema al que se enfrentó Velázquez es el de su rivalidad con Titiano y Rubens y a los dos los sumió en las sombras en las hilanderas al fondo de todo se ve un tapiz y en él se reproduce parte del rapto de Europa de Titiana una de las obras maestras de la colección real ese mismo cuadro lo había copiado Rubens cuando estuvo en la corte española en 1628 o 1629 en las meninas en las meninas Velázquez se vuelve a enfrentar a Rubens en el muro del tallel están colgadas dos copias de Rubens cuyos originales formaban parte del encargo para la torre de la parada en el que había participado Velázquez Titiano y Rubens aparecen así como notas a pie de página en la tesis doctoral de Velázquez sobre el arte de la pintura la mejor manera de entender las meninas es contemplar el cuadro durante largo rato examinar su superficie palmo a palmo y después separarse un poco para comprobar como cada detalle se va integrando en el conjunto seguirán así los pasos de todos los que han escrito sobre Velázquez y del infinito número de personas que han visto el cuadro en el Prado me atrevo a decir que solo unos cuatro cuadros de esta época exigen al espectador ese desplazamiento físico para obtener una visión completa las radiografías revelan un hecho asombroso parece que Velázquez pintó directamente en el lienzo sin la ayuda de un estudio preparatorio es lo que solía hacer por otra parte podríamos decir entonces que las meninas es una improvisación calculada un deliberado tour de force la seguridad de Velázquez en sí mismo raya con la arrogancia un rasgo de su personalidad al que ya hemos referido otro mensaje del cuadro es que el pintor ya ha alcanzado sus metas personales pese a los obstáculos que ha tenido que ir superando a cada paso de ese proceso es caballero de la orden de Santiago y tiene un acceso privilegiado a la familia real las meninas es más que la suma de sus partes pero las partes han de valorarse tanto como el conjunto la composición sobre todo en el sentido de acción interrupina o de intrusión y del hecho de que la mayoría de las personas dirige su mirada hacia afuera se ha interpretado por muchos yo incluido como que algo concreto está ocurriendo algo en lo que tienen que ver los reyes situados en algún punto de espacio o justo fuera de él como hipótesis alternativa quiero apuntar la idea de que la ilusión es de un momento congelado en el tiempo quiero apuntar la idea de que la ilusión de un momento congelado en el tiempo no tiene otra finalidad que de dar vida y unidad a la composición las meninas es entre otras cosas un retrato de grupo subgénero que es casi un jeroglífico de estatus un documento pictórico que resulta también una obra de arte los retratos del grupo fueron especialmente populares en la Holanda del siglo XVII y en ellos se tienden a utilizar esta misma fórmula los personajes están congelados en el tiempo con la mirada fija la postura ideado con un propósito inconfundible cada personaje ocupa el lugar que le corresponde a mi entender solo hay uno retrato del grupo holandés que logra romper esa barrera de artificialidad y entrar en la tierra prometida de la verasimilitud es una obra de Rembrandt los síndicos de los pañeros de 1662 como en las meninas en este cuadro la unidad de acción se consigue mediante la sencilla maniobra de hacer converger todas las miradas en un mismo situado fuera del lienzo y de emplear sutilmente los gestos y posturas para registrar las reacciones de las personas cuando examinamos las meninas con detalle vemos que está pintado con un virtuosismo insuperable la profunda complejidad de las pinceladas cuando las vemos muy de cerca y el sutil juego que se establece entre la propia textura del lienzo a ver si no, no se ve aquí y los pigmentos son componentes esenciales del genio pictórico da la impresión de que Velázquez pensó en un tipo de composición que le permitiera exhibir su dominio de la máxima variedad de efectos de luz sombra y color que podamos imaginar he llegado a creer así que Velázquez pintó las meninas para exhibir los infinitos recursos que posía como pintor pintolicista y evidentemente para poner de manifiesto también la relación personal que le unía al monaca no hay en todo el siglo XVII un cuadro con el que pueda compararse al verlo de cerca la superficie del lienzo parece un rebotijo de pinceladas que no están coordinadas entre sí y después milagrosamente una vez que hemos dado esos pasos atrás todo está en su sitio para registrar en una imagen plena de vida y aliento la casual reunión de la infanta y su séquito en el taller del pintor no hay misterios en las meninas no hay significados ocultos que describir no hay misterios en las meninas no hay significados ocultos que describir códigos que desfrutar secretos que revelar Luca Giordano tenía razón cuando el rey le pidió su opinión sobre el monumento lienzo al principio se quedó sin habla y luego dijo esta es la teología de la pintura queriendo dar al entender que así como la teología es la superior de las ciencias así aquel cuadro era lo superior de la pintura por lo tanto las meninas como el pintor mismo es un extraordinario ejemplo de maestría pictórica y de autoconfianza en sus propios poderes para cambiar la historia de la pintura occidental gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.